Yo tengo los kilos baratos, poseo me pucco los palos Enrolo la verde y más, no corro con los chivatos Como raro yo muero el palo, poseo me pucco los palos No corro con los chivatos, yo tengo los kilos baratos Sigo moviendo los kilos, desde Colombia cuentan conmigo Sigo, 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 yeah Esta semana mandé el tipo, yo tome el ala Directito a la isla de Reyes El dinero no te en banco, el dinero lo te repa Después de los míos, un palo con un chivete me compré Tengo los aparatos, bien baratos, esto está puré Los tibes en la olla y eso salta de una vez Tengo condimentos, también tengo accesorios Tengo el coper y juego porque este es mi negocio Yo sego a mi manera y tú como lo haces socio Yo me río, controlando y estamos unidos en el negocio Lo hagamos caliente y movemos paquete Tengo la uchi con el maul lleno Voy matando a todas estas ratas con mi veneno prensa Yo me río, tengo la uchi con el maul lleno de 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 ¡Gracias!